Una prueba de una vacuna. El laboratorio estadounidense Moderna ha anunciado a lo largo de este martes que su vacuna contra el nuevo coronavirus ha producido anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en pacientes que han recibido la dosis. Pero atención, estos resultados que fueron publicados durante la jornada de martes en el New England Journal of Medicine, el nuevo jornal inglés de medicina, se desprende de una etapa inicial y ese dato no es menor y ya lo estaremos analizando junto al doctor. Se han probado sobre 45 voluntarios durante todo el mes de marzo. Han desarrollado estos voluntarios que recibieron la vacuna una dosis de anticuerpos comparable a la de aquellas personas que han superado la enfermedad de manera neutral. Pero también contábamos que han subido las acciones de este laboratorio de Moderna. Doctor, ¿qué haya sido en una etapa inicial con 45 personas la prueba? ¿Es una cifra considerable como para creer que puede llegar a ser por lo menos en principio una vacuna avanzada? Mire, son las fases iniciales. Lo útil en estas fases es ver si no son tóxicas para el paciente, si no provocan muchos efectos indeseables, si genera anticuerpos, que es lo que han demostrado. Si esos anticuerpos son útiles, que es también lo que han demostrado in vitro, o sea, no en seres humanos, sino que lo han probado fuera del ser humano, a ver si destruyen esos anticuerpos y aparentemente por los resultados que dice la compañía serían útiles. Pero la compañía habla de 45 pacientes, ¿no? Dice que fueron solo in vitro. Sí, con un poquitito menos de 50 pacientes. Pero esos sí ya fueron probados en personas, a eso voy. Pero no infectados. Se prueban en pacientes sanos, se testean los anticuerpos y esos anticuerpos son probados in vitro para ver si destruyen al virus. Y aparentemente son útiles. Más o menos lo mismo que mostró Pfizer hace unos días con 200 y pico de pacientes, ¿sí? Más o menos lo mismo. Y más o menos lo mismo que mostraron los chinos hace cuestión de un mes y pico, dos meses ya, que destruían los virus. Hasta ahí venimos bárbaros. Todo viene sensacional y hay hoy en día más de 8 vacunas que se están usando, utilizando en humanos para ver estos efectos y hay 140 vacunas en estudio. O sea, un número bastante considerable. ¿Cuántas de esas más de 140 están en una fase avanzada? 8, le digo. Los que están más avanzados son 8. ¿Pero las 8 están en la misma fase? Los más avanzados de todos son el grupo de China junto con los Emiratos Árabes Unidos, donde ya a mediados del mes pasado empezaron la fase 3. No es que anunciaron que iban a empezar la fase 3 como ocurrió con Pfizer y con Moderna ahora, sino que ya iniciaron la fase 3 a mediados de junio y en Beijing, en Abu Dhabi y en Wuhan. O sea, que han elegido esas tres ciudades. O sea, ahora la competencia entre esta gente que está estudiando vacunas, estos científicos que están estudiando vacunas, es dónde tenemos muchas posibilidades de infección para testear a ver si realmente en el humano sirven para que no se nos infecten o para que el cuadro infeccioso sea más leve. Aparte de eso, lo que se va a ver es cuánto duran estos anticuerpos. Porque hay una serie de problemitas de la duración de estos anticuerpos que hay algunos pacientes que dicen que han tenido coronavirus y después aparecen sin anticuerpos. Cosa que es bastante difícil de asimilar a la ciencia porque también existe, como hablamos hace poco, el margen de error de los estudios de laboratorio que se hacen para detectar el virus. O sea que todavía estamos en una fase muy inicial. Usted imagínese que muchas veces tarda muchos años para generar una vacuna. La del ébola recién salió una vacuna hace poco tiempo y estuvo años estudiándose. Lo que sabemos también es que acá hay muchos millones y millones. Billones. Billones. Hablaría de dólares, podremos hablar de otras monedas también. Lo cierto es que alguna vacuna probablemente debemos a conocer de acá a fin de año o un poquito más. Cifras inimaginables para cualquiera de nosotros. Y lo que es más importante, hay una competencia tremenda entre las distintas compañías y los distintos países por generar la vacuna. Ya seguiremos hablando de las vacunas. Por supuesto lo decíamos la semana pasada, a fines de la semana pasada, que en Argentina van a comenzar a probarse. Entonces también estaremos hablando de eso.